Luego de dos meses sin jugar a la AVA, volví para ver qué tal está el juego ahora en el 2023. Este video será un update, una actualización a mi video anterior sobre si vale la pena jugarlo ahora mismo. Antes me gustaría decir que es mi opinión personal, puede que tú no estés de acuerdo y eso está bien, tú tendrás tu opinión. Comenzando con lo que es los mapas, me encontré con la grata sorpresa de que han añadido bastantes mapas nuevos. Bueno, no todos nuevos, obviamente, mapas que son viejos, pero que no estaban en la versión que se lanzó. Y ahora sí están, como Black Cent, y mapas que son realmente nuevos para mí, porque yo nunca jugué la versión de Corea ni la de Taiwán. Por lo tanto, esas versiones tenían mapas que yo nunca había jugado. Y cuando entré, encontré unos, creo que dos o tres mapas que nunca había jugado en mi vida. Por lo tanto, para mí son nuevos y creo que la variedad de mapas es bastante buena en el momento. En cuanto a armas, también fue de mucho grado ver armas nuevas en el juego, especialmente armas legendarias como la FG-42. Esas armas son bastante baratas y son permanentes, así que realmente no hay excusa para no usarlas si es lo que deseas. Obviamente, hay personas que no les gustan y usan otras, pero no está esa limitación de antes que para tener ciertas armas tenías que usar la cápsula. Eso está muy bien. En cuanto a skins, hay muchos cosméticos nuevos que parecen no aumentar lo que es el rendimiento ni de las armas ni del personaje. Aunque no puedo decir con 100%, no puedo estar seguro o certero 100% ya que no puedo probarlos todos. Pero me atrevería a decir que el juego no es Pay2Win. En cuanto a la comunidad, a pesar de que el juego no tiene muchos jugadores y que de hecho sigue perdiendo jugadores, también muestra que algunos de ellos son personas que no tienen pensado abandonar el juego. Es muy común entrar y ver los mismos jugadores por horas y se ven diariamente las mismas personas jugando. Sin duda, hay un grupito de la comunidad que es muy apegada al juego. Y los desarrolladores y su equipo se mantienen creando eventos y los eventos entre el Battle Pass y las cajas y esto y lo otro, hace que el juego se sienta un poquito más vivo de lo que realmente está. Hablando del Battle Pass, se introdujo un sistema de Match que es básicamente el sistema de Ranked. Y hubo un momento donde había tantos tramposos que se vieron obligados a limitar la entrada en el modo Ranked o en el modo Match a personas que tengan un PAS especial. Este PAS no solamente da acceso a lo que es el Match o el área de Ranked del juego, sino que da otras cosas como monedas del juego, algunas cajas de esas que te dan ítems random, boosters de experiencia, etc. A primera vista no se ve mal, pero cuando tomas en cuenta que la población de jugadores no es muy alta y también que es un juego Free to Play, cuando requieres de un PAS para jugar modo específico, en este caso Match o Arena, como le llaman ahora, terminas reduciendo el número de jugadores aún más. No puedo decir si realmente este PAS redujo el número de tramposos en Arena, porque no tengo el PAS y realmente no pienso comprarlo. Espero que sea así, Almen. Ahora voy a enumerar un par de cosas que realmente no me gustan, aunque algunas de ellas son parte del juego y realmente eliminarlas sería quitarle, vamos a decir, la personalidad al juego. Pero como quiera voy a dar mi opinión, porque para eso hicimos el video, ¿verdad? Bueno, uno de los problemas mayores que yo tengo con este juego actualmente es que el daño de las armas es random. O sea, si le pegas en el pecho a alguien a una distancia de 5 metros, vamos a decir, puede que esa bala haga 30 de daño. Si lo haces otra vez, a la misma distancia, con la misma arma, en el mismo lugar del pecho, puede que te dé, que le quite 32 HP de daño o le quite 28 o 25. O sea, hay un, hay un RNG en lo que es el daño de las armas que no estoy seguro si estaba en el otro, realmente no lo sé, pero en este sí está. Otro problema que hay con el juego, y que sí estaba en la otra versión de Lava, era lo que era el lane punch. Esto es algo que no creo que van a cambiar en algún momento, porque es parte del juego, pero a mí no me gusta. Uno de los problemas que están pasando ahora mismo es que, debido a la baja población de jugadores, en mi caso yo me veo forzado a jugar en servidores europeos, por la falta de jugadores en el servidor americano. Esto obviamente contrae sus problemas, como tener pin alto, y ya saben, te matan atrás de las paredes, se laggea el juego. Hablando de laggearse, el juego tiene un rendimiento bastante bajo. Con mi computadora anterior, yo, y la versión anterior, yo podía jugar a 200 FPS sin problemas. Ahora que tengo una mejor computadora, y estoy jugando la nueva versión de Lava, pues, corre bastante mal, se friza bastante, y no es un problema, ni de mi computadora, ni de ningún tipo de hardware mío, porque tengo reportes de otras personas, que tienen el mismo problema, con diferentes computadoras, unas mejores, otras peores. En cuanto a lo que es las trampas, los chiteros, y demás, a pesar de que ya no hay muchos haqueros, como le dicen, o muchos chiteros, tramposos, como la población es bastante pequeña, con un tramposo por noche, es suficiente para que arruinen la experiencia del juego. O sea, hay noches donde hay una o dos salas de demolición. Por lo tanto, una persona que esté haciendo trampas, es suficiente para que dañe las partidas. Porque en algún momento te va a tocar en tu equipo, o en otro momento te va a tocar en el equipo anterior. Y con uno basta, realmente. Ahora viene lo que yo creo que es lo peor, de todo, y es que el juego no es divertido de jugar solo. Todos los jugadores, que son decente, o al menos, por encima del averaje, por encima del promedio, juegan en grupos. Y en ABA se puede jugar en grupos de 2, 3 y 4, en partidas públicas. Como no hay muchos jugadores, usualmente, si hay un grupo de 4 jugadores buenos, que van a caer obviamente en el mismo equipo, porque están jugando en la misma sala, es muy difícil para el sistema balancear la partida. ¿Por qué? Porque no hay muchos jugadores de donde escoger. Entonces, al final termina tirando un grupo de 4 en un lado, un grupo de 4 en el otro lado. Si esos dos grupos de 4 son buenos jugadores, pues la partida puede estar balanceada de alguna forma. Pero no es el caso, casi nunca es el caso. Y se terminan haciendo partidas de 7 a 0. O sea, tú ganando 7 a 0, o tú perdiendo 7 a 0. Casi nunca las partidas son cerradas. Es muy raro. Al final, definitivamente, el juego está en un mejor estado que cuando salió. Y aunque yo no esté de acuerdo con ciertas cosas, la realidad es que el juego tiene un contenido decente, aunque lamentablemente le falten jugadores. Con esto no quiero decir que no voy a jugar. Sí juego de tiempo en tiempo, pero no es nada serio. Y realmente, se me hace muy difícil jugar solo. Es lo que hay. Si tú eres uno de los fans hardcore de ABA, te va a gustar el juego. Y si eres europeo, bueno, pues mejor, porque es de los servidores con más personas. Tengo entendido que los servidores asiáticos también tienen muchos jugadores. Pero también tengo entendido que hay más tramposos de ese lado. No lo sé, porque ni siquiera me he tomado el tiempo de intentarlo, porque el pin es como de 250. Y yo realmente prefiero no jugar en ese caso. Hasta aquí el video. Si te gustó, dale like. Si no, pues, ya tú sabes, nosotros no jugamos mucho ABA, así que banda para ti, palomo. ¡Suscríbete! 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 Of course I get picked on the other side This is just disgusting bro Like you can't even trade anybody ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Of course it's 1xp! ¡Of course it's 1xp bro! ¡Of course! You just get 1 frame by why that is supposed to be 1xp I just got 1... I mean... I thought I was... Was low I think, I think But I don't know Still, it's just 1 frame, it's like... It's like we're playing fucking Street Fighter here Yeah, I don't have C4 brother Yeah, I don't have C4 brother So, Sniper is the only one left It's probably this guy Fuck, he's close man! Come on! I mean, he's full of Zulus... Fine... a mi no me falla el asi a mi no me falla asi no me pego uno loco que fue con el internet de la nas flota los coñazos creo que esta disparando a la pared a mi no me falla el enemigo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!